Dicen que la sabiduría y la felicidad Vienen acompañadas de lágrimas Que nadie te quite tus sueños Todo lo que te propones, tú lo puedes hacer Tú vas a lograr todo tu sueño Que no permitas que nada ni nadie te diga lo contrario Alfonso, cuéntanos cómo ha sido para ti ser repardado por la ley de cine Bueno, lo mejor que nos ha pasado a nosotros como gremio Luchamos por siete años por la ley Y vamos a tener una revisión a los diez años Yo creo que hay cosas que podemos afinar Pero hasta ahora ha sido un boom impresionante Yo he sido una de tus alumnas Sé lo exigente y lo bueno que es trabajar contigo Y también sé que cada uno de estos muchachos Ya está debidamente preparado para salir en esa pantalla grande Sí, claro, mi amor Esta es una industria que mueve mucho dinero Que hay mucha gente que vive y trabaja en esta industria Ya hay cuatro universidades que tienen la carrera de cine Una última invitación a todo el público dominicano y extranjero Que vea esta película A toda mi gente de iTrendy TV Que vengan a todas las salas de cine del país A ver Canibaru con toda la familia Es una película para toda la familia No se la pierdan Muchísimas gracias Alfonso Buenas opiniones Y auguramos muchísimos éxitos más Música 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 Música